bienvenidos android flash en este tutorial como estamos observando vamos a flashear lo que sería alve 95 lolly room el cual nos permitirá tener android 5.01 vamos a proceder a flashearlo a continuación las recomendaciones serían tener recovery flasheado en nuestro terminal para poder acceder a recovery tener lo que sería una copia de seguridad entrando en lo que es backup and restore y continuamente seguir haciendo los pasos para hacer la limpieza y la instalación para hacer una copia de seguridad se necesita mínimo alrededor de 5 gigabytes o 6 dependiendo de cuántas aplicaciones hayan instalado en su terminal bien hacemos wipe data factory reset entramos en wipe data factory reset nuevamente y presionamos en yes una vez que termine ya podemos continuar presionamos sobre la pantalla nos vamos a lo que sería wipe caché partitio presionamos y es presionamos sobre la pantalla nos vamos en advance wipe dalvin caché presionamos en yes una vez terminado rápidamente nos vamos en go back nos dirigimos a mountain storage donde tendríamos que hacer format boot system caché preload data también se puede incluir sd card que está entre paréntesis y la room les recomiendo que debería estar alojado en una micro sd si está alojado en su memoria interna no les recomiendo hacer sd card porque se les borraría hacemos format boot format system format caché hacemos format preload nos dirigimos a format data presionamos y es y por último sería sd card yo no lo haré porque tengo archivos necesarios les recomiendo que lo hagan ya que será muy recomendable para que su instalación sea muy limpio en sd card que está entre paréntesis nos iremos en go back nos vamos a instalar sd card 1 como micro sd una vez estando aquí ya podemos continuar buscando lo que sería la carpeta de la room aquí tenemos una carpeta llamada albe 95 lolly room que vamos a proceder a frasear lolly room pues vamos a presionar sobre él en el zip y ahora vamos a presionamos en yes install estamos viendo ya terminando la instalación de la room una vez que termine presionamos sobre la pantalla nos iremos en go back y reboot system now aquí estaríamos viendo lo que sería el inicio de nuestro terminal entrando a la fase de boot de la room hemos visto el sonido de boot o escuchado y la interfaz de lo que sería el inicio que es como la del s5 o s6 normalmente ha cambiado de boot lo que sería las nuevas versiones o teléfonos de samsung esperaríamos a que termine esta room tiene una combinación de lo que sería el note 4 s5 s6 es las descripciones que determina el desarrollador esperaríamos a que termine vamos a esperar 15 minutos bien amigos después de esperar tanto tiempo ya tenemos nuestro terminal listo para iniciar podemos configurarlo y continuar tenemos cobertura 4g y tenemos señal de datos para llamada perdón de datos tanto como de llamada y podemos continuar escogiendo un idioma que obviamente sería español en nuestro caso instalado instalado la room podemos iniciar una vez iniciado pues esto es lo que tendríamos pantalla de bloqueo esta sería la pantalla desbloqueada y bueno este es el inicio donde podemos desplegar el togle como están observando es recomendable activar ahorro de energía aquí activamos estos tres para que se nos active completamente el ahorro de energía y tenemos cajón de herramienta que prácticamente es ponernos aplicaciones y mostrarnos en segundo plano donde podemos ir a editarlo de esta manera aquí en editar como están observando pues se detiene así que habrá que revisar habrá que revisarlo para que nos llegue a funcionar perfectamente o nada más con las aplicaciones que tendría se detiene eso y bueno tiene esta falla lo otro que pues podríamos activar es modo lectura ya que nos permite un buen rendimiento en internet y aquí estamos viendo SuperSU podemos conocerlo tenemos SuperSU damos en aceptar instalando el script siempre hay que abrir SuperSU para que se nos personalice o se nos configure correctamente lo que sería el script de lectura para permisos la cámara nos llegará a funcionar perfectamente ahí estamos observando damos en aceptar hacemos una imagen aquí podemos grabar mientras grabamos hacemos una imagen detenemos y podemos hacer una imagen y volver a grabar ahí estamos observando el enfoque todo funciona perfectamente la cámara el reproductor de vídeo vamos a comprobarlo ahora aquí entrando en YouTube aquí tenemos un vídeo en el cual podemos comprobar que tenemos reproducción para 60 720 HD y podemos configurarnos perfectamente lo que sería el YouTube y este sería el ajuste que tendríamos donde podríamos hacer nuestras configuraciones tenemos pestañas entraríamos en general acerca del dispositivo y aquí nos daríamos cuenta de nuestra versión de Android Android Lollipop Android 5.1 y la versión de kernel que llamamos es Imperium y la número de compilación es ALVE 95 Lollirum versión 4.0 recuerden que aquí es donde se activa la opción de desarrollador y en seguridad muy en cuenta hay que tener fuente desconocida que esté activado en este caso ya viene pre-activado depuración USB activado también y de esta manera poder disfrutar de lo que sería la ROM en nuestro terminal LST Tweaks nos permite a nosotros hacer configuración de lo que sería el kernel donde normalmente deberíamos hacer esta pequeña configuración MISC aquí dirigirnos hacia abajo y la vibración intensidad ponerlo a 100 y aplicar una vez aplicado pues ya podemos retroceder este sería el consumo de lo que sería la memoria RAM dejándonos libre alrededor de un gigabyte y recordándoles pues que la ROM está bien optimizado y poder disfrutar de él espero que disfruten de la ROM este es ALVE 95 Lollirum con su versión 4.0 con Android 5.01